hola gente estamos acá vamos a reaccionar wow no sé cómo pronunciar eso por bueno discúlpenme ya miran ustedes tema alcatraz barras bravas volumen 19 para una cantidad ya he hecho de esto yo no lo conozco mucho igual yo a natos y word lo conozco muy poco se ha escuchado tema de ellos juntos pero muy muy poco realmente no sé no llevo a los 10 temas o sea no yo a conocer este tema creo que no es bueno vamos a ver qué onda esto me apareció en el inicio ahí lo que está haciendo muy escuchado y que bueno estoy acá reaccionando a una cantidad de música hoy reaccioné una banda ya dije bueno lo voy a poner y quiero escuchar los barras bravas me llamó la atención me encanta la barra el chico malo de la clase de al lado que el lunes llegaba tarde con un ojo morado taqueando en el cristal del autobús con el bajo siendo feo siempre se le vio bien acompañado vengo de un barrio en que las madres pasan noches en vela en el que a final de mes se mira cada moneda los niños juegan con los niños sean del país que sean y los viernes por la tarde a la salida y pelea puros don nadie viviendo del aire forjándonos un hombre que sonar en las calles mi grupo mi sangre los reyes del baile se me hace raro que las cosas ahora vayan también si vendes droga y lo cuentas en las canciones es que es mentira o eres tonto cojones esos cabrones hacen playback no se se lo compro directos un desfile con música de fondo ni multi ni sello el oro en el cuello sé que los que me tiran matarían por ser yo me provocan para ver si contesto como si valiera lo mismo mi tiempo que el nuestro por mucho que caigan billetes del cielo eso no me devuelve ni a mi tía ni a mi abuelo y es que no todo lo compra el dinero y ahora que podría tener los ferraris ya no los quiero me siento en alcatraz todo el rato barras cansado de fiar hoy vine a cobrar las escapó de mis fantasmas like pacman desde los tiempos de north face a ver que se se ve un poco el mate que se se ve solo y las air max y ahí van con los andares de batman y con el corazoncito pidiéndome calma tengo una deuda con el karma y una musa que trabaja de noche en las ramblas tengo miles de taras complejos y traumas y también la lengua sucia como karma tengo medio guardado en la suela de la bamba y un rapeo que te traes de espaldas que como no amigo guau amigo esta hito no estaba suscrito dios mio ya saben pueden recomendar mas war no se como pronunciarlo me sale mal seguramente war natos y war natos y war si war seria guau ni idea ya miran guau muy buen temazo lobo espero que hayan disfrutado conmigo realmente ya saben que si tienen mas temas asi porque este volumen 19 ya los comentarios los quiero ya y bueno pueden dejar su like suscribirse si no lo están claramente y si hay algún tema en la descripcion que es el mio si quiere pasarse muy agradecido pueden dejar su like a mi tema escucharlo y recuerden si estan ahi es porque el rap nos unio guia